¿Qué es el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón? El Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón es una entidad pública dependiente del gobierno de Extremadura y que se dedica fundamentalmente a mejorar la salud. Hablamos de mínima invasión, tratamos de no modificar mucho el cuerpo de las personas, ¿no? Sí, fundamentalmente las técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas y lo que buscan es reducir al máximo el daño que se provoca en el paciente al realizar procedimientos quirúrgicos, de forma que en determinados casos, como pueda ser por ejemplo la endoscopia digestiva... Estamos en el área quirúrgica del Centro de Cirugía. Dentro del área quirúrgica tenemos diferentes quirófanos dedicados a la formación médica, al entrenamiento en cirugía laparoscópica, formación en cirugía endoscópica. Tenemos también quirófanos para desarrollar proyectos de investigación, fundamentalmente desarrollo de modelos de enfermedad, la utilización de diferentes dispositivos. Aquí se está desarrollando, se está evaluando y validando un robot comercial enfocado a técnicas microquirúrgicas, fundamentalmente en nuestro caso tenemos interés en el área de la supermicrocirugía. Veo que hay que ser súper meticuloso y estar muy concentrado. Sí, es cierto. Este tipo de plataformas robóticas pretenden dar solución a los retos que supone la microcirugía convencional. Entonces, mejora mucho la ergonomía del cirujano, con lo cual nuestra técnica luego va a ser mucho mejor. David, ¿qué tal? ¿Qué estás haciendo ahora mismo? Pues ahora mismo estamos preparando materiales, obteniendo materiales para preparar unos injertos para recuperación de aves rapaces. Lo estamos haciendo por bioimpresión y estamos haciendo un análisis de propiedades de los injertos y cómo de compatibles son los distintos métodos que hay para recuperar aves. Un pequeño trocito de hueso, ¿vale? Para animales que han perdido sus huesos, por ejemplo, cuando os han chocado contra algún aerogenerador o lo que sea, como pierden el hueso nosotros se los tenemos que hacer artificial. Esto es una impresora 3D. Una impresora 3D. Pues básicamente lo que estamos haciendo aquí son unos modelos para unas cajas, para posteriormente sacar unos moldes que luego nos sirvan como órganos, como mediante silicona, obtener unos órganos que posteriormente puedan utilizar los cirujanos en quirófano para formación en cirugía. Bueno, pues ahora mismo estamos bioimprimiendo. ¿Imprimiendo lo qué? Bioimprimiendo, que es más importante. Eso es más importante. Consiste en imprimir, igual que una impresora 3D, pero utilizamos materiales biocompatibles, células, factores de crecimiento, vamos a decir, cositas que les gusta al cuerpo para generar en un futuro órganos artificiales. Francisco, por lo que veo, se trabaja, se investiga, pero sobre todo aquí se aprende. Así es. Oye, hay un premio Princesa de Asturias que lo tenéis casi en la mano. Cooperación Internacional. Sí, el centro opta a recibir el premio o es candidato al premio de Cooperación Internacional de los premios Princesa de Asturias y bueno, vamos a ver qué pasa. Francisco, nosotros desde Conexión Extremadura les deseamos muchísima suerte al centro y sobre todo que sigan aprendiendo e investigando para que nuestra cirugía sea mucho más fácil. Muchas gracias, un placer. Gracias. Gracias.